Música Hola que tal amigos de Passion Mobile, pues lo prometido es deuda y ahora les traemos el unboxing del LG Flex LG Flex que llegó a México recientemente y que cubrimos el evento de lanzamiento hace unas semanas finalmente LG México nos ha prestado un equipo y pues vamos a hacer rápidamente el unboxing esta es la fajilla que trae básicamente es un formato idéntico por no decir al que lo que habíamos visto anteriormente en el LG G2 o en equipos LG de gama alta recientes esta es la versión digamos comercial del LG G Flex y vamos a abrir la caja porque como pueden ver viene completamente sellada entonces pues necesitamos quitarle estos pequeños sellos para poder abrirla entonces rápidamente sacamos mi navajita ahí va ahí está entonces procedemos a quitar la tapa y pues aquí tenemos el LG G Flex como pueden ver tiene una pantalla curva ahí lo pueden ver mejor lo voy a sacar un poquito básicamente el dispositivo es su característica principal que es una pantalla curva y flexible realmente pues es un dispositivo bastante interesante y quizás lo que a mí en particular me interesa más realmente es la parte trasera la cual es regenerable es decir si tenemos llaves en el bolso y demás y se empieza a rayar la parte trasera esta tiene una cubierta de nanotecnología especial que permite regenerarse hasta cierto punto y así evitar perder toda la estética en la parte trasera pero bueno veamos que más tiene el equipo voy a poner mi cuchillito por acá me voy a cortar señores y luego como les hacemos sus análisis entonces vamos a ver aquí tenemos lo primero pues es las guías regulares de uso por acá tenemos el cable micro USB para carga y sintonización prácticamente en ninguna novedad aquí es me parece que idéntico a lo que también ya habíamos visto anteriormente de hecho creo que desde el Optimus G tiene este cable no es cierto este es un poquito más brilloso que lo que habíamos visto anteriormente es de buena calidad un grueso bastante decente flexible pero no tanto o sea se ve se siente bien este cable veamos que me hacen un tono por acá un adaptador de corriente bastante peculiar que es un poco más largo que lo que habíamos visto de LG anteriormente viene envuelto en este plástico duro que ni siquiera voy a intentar quitar ah bueno veamos si me llave como vamos a quitarlo por aquí y esto es así y eso y ahora quitamos esto y así es como nos queda el cargador pero bastante largo de hecho no entiendo por qué tan largo es un poquito impractico este tipo de cargadores así deben ser más cortos pero bueno sabemos que más encontramos en la caja acá tenemos los audífonos que he hecho desde la vez pasada les quedé a deber las imágenes y los videos de estos audífonos con el IG2 la edición de lujo que estamos analizando la verdad es que estos audífonos se escuchan muy bien y tienen una calidad impresionante se los voy a acercar un poquito más para que los puedan ver ahí los pueden ver miren nomás el metalito en la parte trasera son audífonos in-ear en lo particular yo me gusta mucho este tipo pero debo reconocer que la calidad y los materiales de construcción son bastante buenos para estos audífonos de LG y bueno pues básicamente esto es el análisis perdón el unboxing del LG G Flex evidentemente vamos a publicar un análisis completo de este dispositivo así como las pruebas de grabación con su peculiar cámara sin estabilizador óptico entonces estén pendientes porque esto es Pasión Móvil y claro amigos de Pasión Móvil olvidaba una cuestión que yo sé que ustedes quieren ver cómo se le quitan las estampitas de protección al dispositivo pues vamos a empezar con la parte frontal y esto va así vamos se resiste se resiste ahí está miren ahí va y se quita esto así está nuevecito el dispositivo así que ahí va es la parte frontal ahora vamos con la parte posterior y esto va así y adiós acá tenemos en los botones me parece también una pequeña mica y esto va aquí así adiós en el lente tenemos otra mica pequeña ahí va ahí está ¿lo vieron? y finalmente en los laterales tenemos también unas pequeñas micas que voy a quitar en este instante ahí está y finalmente del otro lado ahí está listo y me parece que en la parte de abajo también tenemos una más miren más diversión y geek porn para ustedes gadget porn digo yo ahí está pues bueno amigos ah no miren uno más uno más aquí arriba tenemos otro ahí está y listo ahora sí tenemos limpiecito bueno no tan limpiecito la pantalla pero ya está limpiecito de calcomanías y de protecciones el LG G Flex y bueno amigos no olviden suscribirse y darle like esto es pasión móvil un saludo 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 un saludo